Música Muchas veces me imagino que hay un montón de niños jugando En un campo de centeno, miles de niños, están solos Quiero decir que no hay nadie mayor vigilándolos, solo yo Estoy al borde de un precipicio y mi trabajo consiste en evitar que los niños caigan a él En cuanto empiezan a correr sin mirar a donde van, yo salgo de donde esté y los cojo Eso es lo que me gustaría hacer todo el tiempo, vigilarlos Yo sería el guardián entre el centeno Te parecerá una tontería, pero es lo único que de verdad me gustaría hacer Sé que es una locura El guardián entre el centeno es uno de los libros que más me ha marcado, más me ha seguido en toda mi vida Lo leí cuando tenía 17 años y en ese tiempo no leía casi nada Y me llamó mucho la atención esa sinceridad, esa cercanía que generaba el narrador O sea, me identificaba en muchos sentidos Yo creo que todos estos temas de la adolescencia De sentir que todos son falsos, que la gente miente o que todos aparentan cosas que no son Y obviamente quise leer todos los libros de él Y después ahí también entré un poco en el budismo Y el budismo me sacó mucho de toda esta culpa católica del colegio Y eso también me ayudó mucho O sea, el dejar de sentirse culpable por quién eres o por tus lados más oscuros O cosas que en realidad son nomás y no son buenas ni malas Y el aceptarlas fue muy importante Y me llamaba mucho la atención en el cordial entre el centeno También los diálogos que son muy naturales Y eso traté yo de buscar en el cine, en las películas que he hecho Me interesaba mucho capturar también esa intimidad Entre dos personas o más Y de la forma más orgánica y sincera posible Y bueno, este fragmento que leí, claro, explica el título del libro Y siento que llega a ser un poco poético incluso Es como algo tan inocente Y que él también incluso es consciente de eso Que llega a ser como ingenuo o, no sé, tonto Pero es como un sentimiento tan sincero Que al final ese es su gran valor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!